Música Acabamos de llegar al Mega Plaza Estoy con los cuatro modelos más alucinantes del Perú y de la Ciudad América Son los más importantes de verdad Y por supuesto yo Espero que les encante el destino Música Voy a tomar ahora unos polos Como unos diseños típicos peruanos La parte deportiva que nunca falta Música Música La parte deportiva La parte casual Un saquito Música 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 Ella es Jenny Vega Hace todo lo que es marketing acá en Mega Plaza Gracias a ella de verdad estamos produciendo este gran desfile Primavera 2009 y avance de verano 2010 Con los mejores modelos del medio y las mejores marcas del Perú Solo me habla Solo me habla Música 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 Música